hola nuevo youtuber estamos aquí nuevamente sin media estudiantil vamos a enseñarle como instalar una aplicación que se llama Inksgrape es una aplicación de grafiti como decir de graficos bueno nos vamos por la parte superior de arriba donde dice menú nos vamos a administración en el paquete synaptic pongo mi contrasena y nos vamos donde dice filtro rapido y vamos a escribir Inksgrape y ahi busco el primer resultado y ya esta instalado luego como decir vamos a decir como instalar y aqui dice marcada para instalar pues ya esta instalada vamos a poner marcada para que vean como se ve los procesos después de la instalación voy a poner marcada para instalar con recargar recargo y ahi se esta instalado que se recargue ahi ya la tenemos instalada si ve un punto en este cuadro verde significa que esta instalada o si esta asi en blanco no esta instalada entonces me salgo de aqui vamos por menú y nos vamos donde dice graficos y ahi caen mis capes no metemos y aqui es la aplicacion si quieres buscar mas busquese mi video por youtube y nos vamos donde dice Gracias por ver el video